Por favor, ocupar sus curules. Saludar también a los señores periodistas y a todos quienes nos acompañan hoy en esta plenaria. Señora Secretaria, por favor, llamar a la lista para verificar el quórum. Muy buen día, Presidente, demás concejales. Saludos a la comunidad presente, periodistas y a las personas que nos acompañan a estas horas en las redes sociales. Damos apertura al acta número 25, hoy 15 de marzo del 2019, llamado a lista. Albornoz Barragán, José Ramiro, presente. Alejo Cano, Oscar Armando, presente. Beltrán Miguel Giovanni, presente. Bobadilla Piedradita Fabián, presente. Castellanos Romero Darwin, presente. Coque Chávez Walter, presente. Cuellar Político Alfonso, presente. Perdón, señora Secretaria, le ruego a todos los presentes hacer silencio. González Sosa John Freddy, presente. Jarman Ortiz Juan Felipe, presente. Hernández Parrado Jorge, ausente. León Estela Carolina, presente. Montaña Santos de Nimar Lady, presente. Murcia Rojas Daniela Isaías, presente. Pérez Casiano José Antonio, presente. Póveda Garzón José Humberto, presente. Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Álex Alfredo, presente. Cerrato Ladino, Calo Julio, presente. Confirmo quórum para continuar con la sesión. Habiendo quórum, señora Secretaria, por favor, sirve a acelerar el orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta 24 del 2019. Cuarta, intervención del señor Edilberto Hernández Matías, líder del barrio El Estero. Quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Sexta, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, honorables concejales, se pone en consideración, sigue en consideración. Honorables concejales, aprueban el orden del día. Ha sido aprobado el orden del día. Pasamos al siguiente punto, lectura, discusión y aprobación del acta número 24 del 2019. Acta 24 del 14 de marzo del 2019, hora de inicio de 7.58 de la mañana. El presidente Mario Germán Rey, reyciendo a las 7.58, da inicio a la sesión plenaria ordinaria que solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista. La secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicia saludando a los presentes. Confirma quórum, acta 24, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del 14 de marzo del 2019. Ha sido leído el título y el encabezado del acta número 24. Leído el título y el encabezado del acta número 24, honorables concejales, se pone en consideración, sigue en consideración, honorables concejales, aprueban el acta número 24. Ha sido aprobada el acta número 24. Pasamos al siguiente punto. Intervención del señor Edilberto Hernández Matías, líder del barrio El Estero. Tiene el uso de la palabra el señor Matías por 10 minutos. Cordial saludo, honorables concejales, la plenaria del consejo. Mi presencia es exponer la problemática de la comunidad del Estero Bajo por la actividad mecánica automotriz, talleres mecánicos ambulantes sobre la vía pública, del sector de la calle 11 entre carrera 12 a la 14, común denominado como taller de los marranos. Donde queremos que el consejo municipal nos sirva de veedor y garante en el proceso. La comunidad del Estero Bajo, hemos pasado varios derechos de petición en la Secretaría de Planeación, Secretaría del Medio Ambiente, donde nos han certificado que el uso del suelo del sector es residencial predominante. Control físico no nos ha dado respuesta, Secretaría de Movilidad, ya por más de tres ocasiones, les hemos puesto en conocimiento para que despejen la vía y hagan los respectivos comparendos, pero hacen caso omiso. Hemos adelantado un derecho de petición en la policía en la MEVIL. Ellos interpusieron unos comparendos por la violación al uso del suelo de conformidad a la normatividad del Código de Policía y Convivencia Ciudadana. También pasamos un derecho de petición a la Inspección Quinta Municipal, donde abocó conocimiento para lo pertinente y acuerdo a su competencia. La actividad mecánica automotriz, la tonería y pintura, no es compatible con el uso del suelo residencial, porque viola normas de derecho constitucional, el nuevo Código de Policía, la Ley 1801 del 29 de julio del 2016, el Plan de Ordenamiento Territorial en lo que le corresponde al uso del suelo, Código Nacional de Tránsito y Movilidad, en lo que es la Ley 76902, la Ley 1383 del 2010, en cuanto a la autorización que debe tener este tipo de actividades en el uso público o bienes de uso público. La normatividad que se viola es la siguiente. Aquí tenemos que viola la vida, la seguridad y la integridad de las personas. ¿Por qué viola el capítulo 2 y 3 del Código de Policía? Porque los mecánicos de ambulantes o los talleres que están allí ubicados sacan cables de alta tensión, sacan grasa, sacan la parte de la tonería, sacan la parte mecánica, lo que son cuestiones de cableado de alta tensión, y esto atenta contra las personas. También nos damos cuenta que allí hay un señor que realiza las labores de la tonería sobre el andén, y esta labor de la tonería hace que esparza esquirlas que pueden causarle ceguera a alguna persona, y además que allí concurren varios colegios y pasan bastantes estudiantes. Los mecánicos ubican los carros a ambos lados de la vía, y cuando realizan labores de mecánica, sacan los pies hacia la parte central de la vía. Los vehículos se ubican sobre ambos costados de la vía y sobre los andenes, que hacen que las personas tengan que pasar por el centro de la vía arriesgando sus vidas. El reguero de aceites y grasa y gasolina que se dejan en la calle, han ocasionado por la viscosidad permanentes accidentes de personas y vehículos. Trasgué de la salud pública, el título 11 de la ley 1801 del 2016, afecta la parte de lo que es la limpieza, recolección de residuos y escombros. En el sector se reúne gran cantidad de vehículos, y en la mayor parte del día y hasta fines de semana permanecen encendidos, lo que ha ocasionado que emitan gases que son tóxicos, lo que es la tonería y pintura, lija de vidrio, y ocasionan hasta altas horas de la noche, generando que la comunidad se sienta impacientada. Labores de la tonería y ornamentación, cuando prenden los vehículos, cuando prenden parlantes, ocasiona mucho ruido. La parte de cambio de frenos y toda esa cuestión, pues genera también bastante ruido, que hace que produzcan enfermedades graves a la respiración, y como también se maneja aquí el asbasto, puede ocasionar hasta enfermedades de cáncer. La tranquilidad y relaciones respetuosas. Aquí se presenta mucho conflicto, riñas, porque se obstaculiza la vía, entonces se incomoda las partes que van en contravía, los que van subiendo, los que van bajando. Se presenta mucha contaminación, lo que es aceites, grasas, malos olores de la gasolina, que impiden hasta que las personas pueden deleitar sus comidas, porque el sector es netamente residencial. Por tratarse de mecánicos, se escuchan palabras de hueso calibre, los residentes no pueden ingresar a sus viviendas, tanto los vehículos, y también la parte de convivencia, afecta la personalidad de los niños, y los que tienen que estudiar. Cuando pasan las damas, pues cuando llevan vestidos, también están violándole su intimidad, porque las personas están ubicadas por debajo de los vehículos, al sacar la cabeza, pues lo que se van a ver es que van a mirar hacia arriba, y eso también está violando la intimidad de las personas. También hablamos del derecho de las personas, seguridad y sus bienes, porque los vehículos ocupan ambos lados de la vía, y los andenes, que son propiedad prácticamente de las personas, aquí vemos que, por ejemplo, el cableado de alta tensión, herramientas, grasas, aceites, equipos de soldadura, no dejan ingresar a las personas libremente a sus viviendas, porque ellos no tienen un taller fijo establecido, entonces ocupan gran parte del sector para hacer sus arreglos. Actividades de la economía y su reglamentación, también aquí vemos que viola el título 8 del Código de Policía, la actividad mecánica, automotriz, lo que es la tonería y eso, no es compatible con el uso del suelo, y nosotros vemos que el sector es residencial predominante, y esta actividad es prohibida. Los mecánicos no están debidamente reglamentados, carecen de documentos de uso del suelo y del espacio. Si nosotros hablamos del artículo 333 del Código de la Constitución Política, dice que la actividad económica son libres dentro de los límites del bien común. También hay violación al medio ambiente, recolección y escombros, porque la actividad mecánica automotriz emite emisión de gases, el ruido, la grasa, los líquidos, que son tóxicos. Del urbanismo, pues este tipo de actividad ha ocasionado la mala preservación de la ciudad, ya que este sector del barrio estero es central, a los alrededores converge lo que es el terminal de transporte, llanabastos, hoteles y cuatro colegios. La calle 11 entre 12 y 14 se evidencia un deterioro total de la vía debido al tráfico de vehículos. Los andenes en la mayoría de mal estado, porque los conductores suben sus vehículos a los andenes. La propiedad privada se ve afectada, porque no tenemos un libre desarrollo y no tenemos una facilidad de ingresar a nuestras viviendas, porque los vehículos quedan estacionados por varias horas y los conductores se pierden. La libertad de movilidad y circulación, debido a los trancones, debido a los cables de alta tensión que se reponen en los andenes, pues la gente no puede transitar. Hay personas invidentes que no pueden pasar debido a la cantidad de escombros y obstáculos. La vía es un espacio público, nosotros sabemos que es de dominio y uso público. La vía tiene un derecho solamente a circular en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada. Aquí estamos viendo que los mecánicos están utilizando como la propiedad privada de los bienes. Como bien le puedo poner en conocimiento a los concejales, ahí tenemos un folio de la publicación que se hizo en el Extra en el año 2016, donde se quejó sobre la mala utilización de residuos y grasas. A continuación podemos mirar algunos videos relacionados con la afectación que nosotros podemos presentar allá en la vía. Ahí vemos, por ejemplo, un evidencia de una persona que va cruzando la vía, la que se ve allá al fondo, la cual se le presenta cualquier cantidad de obstáculos, ahí sale el mecánico, ni siquiera le presta auxilio y él no puede ni siquiera pasar. Entonces, si ahí nomás es una parte donde no está tan congestionada, ¿cómo será más abajo? Esta buceta que vemos ahí en las horas de la mañana, en la madrugada, vemos el alto grado de contaminación que refleja y son labores de la tonería y pintura y de carburación que están arreglando en la vía. Aquí tenemos otro de los escenarios de la contaminación ambiental. Ahí vemos que eso se repite constantemente de lunes a domingo y hay veces altas horas de la noche. Entonces, yo creo que este sector, en lo que es talleres de mecánica automotriz y mecánicos ambulantes, no es compatible con el sector residencial. Ahí vemos, por ejemplo, la latonería, que es bastante peligrosa. Ahí vemos la contaminación ambiental. Esa pintura que está saliendo ahí de ese vehículo, se le prende a otros vehículos y están dañando los bienes de las personas que nos encontramos alrededor y la misma respiración. Aquí vemos cómo una persona arriesga la vida sacando sus piezas a la parte central de la vía y el alto ruido que genera por la localización de los pernos. Estos son videos que hemos logrado coger así como de forma sorpresiva, pero eso se comete en cualquier cantidad de arbitrariedades en este sector. Ahí observamos un vehículo que lo colocan sobre el andén, la cual impide totalmente el paso de los peatones. Ya lo puede pasar. Este es un carro que se incendió hace unos pocos días. Ahí vemos la cantidad de gente que se aglomera y que está ubicado en la vía principal, prácticamente, donde observamos que el sector es netamente residencial predominante. Ya lo puede pasar. Otra vez la vía, debe pasar otra. Va pasándolos. Ahí observamos a un señor haciendo labores de la tonería de pintura y mecánica en la calle. Este señor también en la calle. Ahí observamos una niña con los pies hacia la calle en estado de poniendo en riesgo también la integridad de ella misma. Aquí observamos cómo es el barrio cuando no hay labores de trabajo. Por ejemplo, un domingo se ve la tranquilidad y observamos que es netamente residencial. Entonces, a estas alturas le agradecemos al consejo que nos colabore para ver si le damos por terminación a este caso. Yo le agradezco inmensamente. Aquí también observamos cómo los mecánicos arrojan los desechos y escombros hacia la vía. Vea, y terminó de realizar el trabajo de la tonería en la calle y votó lo que utilizó para él mismo adelantar sus trabajos. Aquí observamos cómo está la vía porque debido a la presencia de los carros nunca le han hecho mantenimiento ni mejoramiento. A las calles que están en lo que es alrededor de esta sí la han pavimentado y le han hecho arreglos. Pero esta vía está en un completo desastre y a nosotros en la comunidad nos montaron estrato 3 y los recibos y servicios públicos si no llegan bien costosos. Entonces, por el mejoramiento de la vía y de Villavicencio creo que todos los concejales nos apoyen. Muchas gracias. A usted, señor Matías. Estamos o somos conscientes de este tipo de atropellos que se suceden y este es un ejemplo de los muchos que hay en la ciudad de Villavicencio. Entonces, de manera muy responsable nosotros vamos a ya hemos tomado nota atenta y la mesa directiva y pues todos los honorables González por supuesto pero por acá iniciamos un proceso de veeduría y estaremos en comunicación con quienes les corresponde resolver esta problemática sentida que atropella y daña la calidad de vida ostensiblemente de nuestros conciudadanos. Entonces, haremos lo pertinente para que de una manera respetuosa y seria exijamos a quienes corresponde resolver este tipo de problemas. Presidente, yo le agradezco si le interesa pues aquí tenemos todos los oficios que hemos pasado las respuestas y ya tenemos en la Secretaría consignados para que haga parte de ese expediente. Y ya le pasamos un oficio a la Alcaldía. Correcto. Continuamos señora Secretaria con el orden del día. Pasamos al siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones. Documentos y comunicaciones no tenemos para anunciar el día de hoy. Pasamos al siguiente punto, proposiciones y asuntos varios. El consejero Juan Felipe Jarman de la bancada por lo democrático ha radicado una proposición en la cual solicita se cite a la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana la doctora Marisabel Rodríguez Gómez a la Secretaria de Hacienda de Oliforero y a la jefe de la oficina de contratación doctora Mónica Marcela Ruiz Ulloa. El cuestionario es el siguiente. Solicitamos se cite al debate de control político el día 21 de marzo del 2019 en sesión ordinaria a las 7.30 a la oficina de contratación y a la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana para que nos dé informe sobre las actuaciones desempeñadas alrededor de los centros vida y por la política pública de envejecimiento y vejez 2015-2023 de la ciudad de Villavicencio. Sírvase responder el siguiente cuestionario. En lo concerniente a la implementación de la política pública de envejecimiento y vejez 2015-2023 a la Secretaría de Hacienda cuánto dinero se ha recaudado por concepto de la estampilla para el bienestar del adulto mayor en lo ocurrido en las vigencias 2016-2019 en qué otros recursos por rentas propias ha utilizado la Alcaldía Municipal para complementar la implementación de los programas en pro del adulto mayor en la ciudad de Villavicencio anexe actas soportes de dicha inversión tercero qué proyectos se han financiado con dichos recursos entregar informe de cada uno de estos proyectos a la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana cuenta Villavicencio con el plan de acción enmarcado en el artículo 11 del Acuerdo Municipal 278 del 2015 de ser afirmativa la respuesta anterior confirme si fue erradicado ante el Comité de Adulto Mayor y ante el COMPOS certifíquelo adjunte copia del plan actual incluyendo identidad de los indicadores en el diagnóstico instituciones locales competentes nombre del programa o proyectos a realizar o realizados de extensión del mismo población focalizada a beneficiar presupuesto asignado metas específicas o conjuntas en lo concerniente al tema de la implementación de los centros vida a la oficina de contratación informe de pagos parciales a contratistas e interventoría de centros vida en la vigencia del contrato 1845 del 2018 relaciones cuentas de cobros radicadas en el marco de la ejecución del contrato 1845 del 2018 a la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana describa situación jurídica actual de los contratos 1242 del 2017 y 1279 del 2017 copia de informes de supervisión y estudios de ejecución del contrato 1242 del 2017 quinto copia de los informes de interventoría enmarcados en el contrato 1279 del 2017 en cumplimiento al seguimiento del contrato 1242 del 2017 informe de pagos parciales a contratistas e interventoría de centros vida en el marco de los contratos 1279 y 1242 del 2017 relaciones cuentas de cobros radicadas en el marco de la ejecución de los contratos 1279 1242 del 2017 y en qué estado se encuentra el pago de cada una de ellas relación detallada del personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios en el contrato 1242 del 2017 por dependencia que contenga número de contrato objeto en nombre del contratista completo fecha del contrato y valor total relación detallada del personal vinculado mediante contrato laboral en el contrato 279 del 2017 que contenga número de contrato objeto contractual nombre del contratista completo fecha del contrato y valor total valide si actualmente existe algún proceso sancionatorio en curso respecto a la ejecución de los contratos 1242 y 1279 del 2017 adjunta copia de las actas de dicho proceso sancionatorio describa situación jurídica del contrato 1845 del 2018 adjunta copia de los informes de interventoría supervisión y estudios de ejecución realizados respecto del contrato 1845 del 2018 relación detallada del personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios del contrato 1845 del 2018 por dependencia que contenga número de contrato objeto nombre del contratista completo fecha del contrato y valor total relación detallada del personal vinculado mediante contrato laboral en el contrato 1845 del 2018 que contenga número de contrato objeto contractual nombre del contratista fecha del contrato y valor total quiénes son los supervisores del contrato 1845 del 2018 y qué concepto tiene sobre su ejecución anexe constancias de acompañamiento médico que está surtiendo en la ejecución del contrato 1845 del 2018 en la implementación de los centros vida anexe constancias de cómo se ha suplido el menaje necesario para desarrollar el objeto contratual del contrato 1845 del 2018 anexe constancias de cómo se ha suplido las herramientas y útiles para el desarrollo de las actividades lúdicas contempladas en el contrato 1845 anexe constancias de los procesos de capacitación que se han surtido con el fin de dar cumplimiento al contrato 1845 indicar detalladamente tipos de capacitación área de formación de personal capacitado tiempo de duración de dichas capacitaciones especificar quiénes fueron los capacitadores si fueron certificados y cuáles fueron los temas desarrollados qué tipo de adecuaciones se hicieron en cada uno de los centros vida para la atención a discapacitados y cuál fue la inversión generada para este concepto enviar soportes que certifiquen dichas adecuaciones y si el seguimiento realizado a las mismas especifique detalladamente cuántos centros vida se implementaron cuántos abuelos y abuelas se beneficiaron con dicho programa con cuántos funcionarios cuenta cada centro vida detallando horarios de atención cargos desarrollados salarios percibidos y tipos de contratos aclare además cuántos de los implementados están funcionando y aclare si se ha generado el cierre de alguno especificando los motivos del mismo relación de actas de comité de trabajo y seguimiento desde el acta de inicio del contrato 1845 del 2018 hasta la fecha sobre las actuaciones de la Secretaría de Gestión Social y Participación Ciudadana firma el concejal Felipe Jarman de la BACA Pueblo Democrático tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Jarman gracias presidente presentamos este cuestionario para que lo estudie la plenaria y estamos abiertos a cualquier tipo de aporte comentario complemento para someterlo a consideración el día lunes presidente así será entonces los pasaremos a todos los honorables concejales para que para que lo analicen y si es y si ven pertinente agregar algún asunto pues para que hagan lo propio tiene el uso de la palabra el concejal Felipe presidente solicito por secretaría certificar si ha llegado algún informe de la comisión accidental señora secretaria no señor no señor el concejal Felipe no ha llegado informe alguno igual creo que está dentro de los términos todavía está dentro de los términos gracias presidente estamos en el último punto continuemos señora secretaria el orden del día estamos en el último punto proposiciones y asuntos varios tiene el uso de la palabra el concejal Ramiro Albornoz gracias presidente un cordial saludo a la mesa directiva a todos los honorables concejales a los medios de comunicación y a las personas que nos acompañan hoy aquí en las gradas presidente después de escuchar la intervención del señor Alberto Hernández vocero de la comunidad del estero y por solicitud de la comunidad allí tuve la oportunidad presidente de haberme reunido con el presidente de la junta del barrio y el señor juez de paz el señor Arnulfo para ver qué conocimiento tenían ellos sobre el tema ya que esto no es de ayer ni de antier sino de muchos años que ellos lo expresan que vienen haciéndole una invitación a estas personas que laboran allí comercialmente en este sector y pues también tengo que decirlo que como comerciante también tengo que pensar que el derecho al trabajo es fundamental y eso lo he defendido siempre y en todo instante el cual estuvimos en un diálogo con el señor presidente y el señor juez de paz y se mira con buenos ojos que a estos comerciantes y a estas personas que hacen esta labor se les pudiera buscar un escenario para reubicarlos a ellos si ellos lo tienen a bien y si están de acuerdo o si no pues que hagan sus labores en el mismo sector pero que ocupen sus locales para que puedan hacer su labor internamente y pues que no sigan perjudicando a estas personas que son las que están siendo afectadas por lo tanto presidente le pediría a presidente que nombrara una comisión para seguirle haciendo el seguimiento a la problemática que ha presentado el señor Edilberto Hernández gracias presidente a usted honorable concejal concejal Felipe Harman tiene el uso de la palabra en referencia al tema que acaba de pronunciar el concejal Armiro Albornoz y haciendo caso a la comisión de vecinos que vino y nos acompañó vale la pena recordar que hay un debate de control político aprobado con este fin de este sector el día 19 de marzo invitar cordialmente más bien a los vecinos a que hagan parte porque esto es un conflicto por uso de suelo hay una dificultad estábamos ahorita revisando el POT en este momento todavía los talleres están en un término legal en el que su funcionamiento sigue siendo legal por un parágrafo del artículo 287 del plan de ordenamiento territorial pero eso no omite que se estén generando abusos en materia de ocupación de espacio público y nada más el escenario natural de debate ya se aprobó por esta corporación y fue el 19 de marzo lo que simplemente haría es invitar cordialmente a la asistencia también a los vecinos afectados de esta situación para que tengamos todas las voces de este conflicto y además porque se supone que está en trámite el proceso de revisión excepcional del POT del que toca venirlos y citarlos acá porque se esconden y uno no sabe ni fu ni fa ni el cronograma final ni en qué va eso ni qué pasó entonces vale la pena anunciar que el escenario natural es este debate del 19 invitamos cordialmente a los vecinos que nos acompañen en ese propósito gracias presidente a usted honorable concejal de acuerdo con su intervención concejal Ramiro Albornoz presidente el tema es que ha habido muchos inconvenientes muchos problemas y está esto presto a de pronto a haber una tragedia allí en el sector entonces cuando yo le pido al presidente que se haga un nombramiento de una comisión en este momento es para poder hacer una intervención tanto con el presidente de la junta con la misma comunidad que hoy vino a hacer presencia así y también escuchar a los las personas que están haciendo el ejercicio allí por lo tanto ahí dejo el presente presidente porque la comunidad ya estaba a punto de decir y ellos lo han dicho de haber una tragedia allí entonces ahí dejo la constancia claro que sí honorable concejal vamos a a invitarlos muy cordialmente para el debate del 19 donde ahí se pondrá en absoluta evidencia en la plenaria la problemática y pues será parte de esa discusión que por demás es tremendamente interesante para para lo que tiene que ver con nuestro control tiene el uso de la palabra concejal Walter gracias presidente en ese mismo orden de mi idea pues apoyo a la posición del concejal Felipe Jarman hay que escuchar las diferentes partes porque eh lo que te acabo de decir derecho al trabajo eh es un ejercicio que no solamente vienen haciendo en el estero bajo sino también en San Benito en el 01 en el porvenir es una situación que se o sea está en diferentes sectores de la ciudad de tal manera que no sé si el concejal Jarman citó al comandante de la policía secretario de gobierno porque es clave ahí la porque aquí el tema de ocupación de espacio público ¿sí? eh de tal manera que es importante me gustaría que de pronto invitáramos directamente al comandante eh de la policía metropolitana además del secretario de gobierno eh concejal de tal manera que eh presidente me uno es una una problemática social que hay en el municipio principalmente en estos sectores de tal manera que eh lo que quería solicitar es eh que se incluya al comandante de la policía metropolitana para que asista aquí a este importante debate el día diecinueve de marzo muchísimas gracias señor presidente a usted honorable concejal tiene la palabra el concejal darwin cast gracias presidente presidente dos temas eh un saludo especial a la mesa directiva de los concejales personas que nos acompañan en el recinto frente a la el debate de control político y a la solicitud que hace el concejal ramiro eh plenamente de acuerdo con el concejal Felipe Harman pero también encuentro la razón del concejal ramiro albornoz en el sentido de que si bien es cierto el debate de control político que se citó está atendiendo temas importantes frente a la actuación de la policía en la situación que se da por el uso del suelo pero si también hay que revisar un tema acá bien importante y es que independientemente de eso hay comerciantes que el uso del suelo les permite trabajar y les permite desarrollar su actividad donde se encuentran pero también hay es cierto que los comerciantes tienen una irresponsabilidad con la ciudad y es que el hecho de que el uso del suelo les permita desarrollar una actividad en ese predio no les da la autoridad para invadir el espacio público eso es una falta de respeto con la comunidad eso es una falta de respeto con la ciudad porque quiere decir que los propietarios no sienten la ciudad y no quieren ver la ciudad bella en estos días que hemos estado nosotros trabajando en el tema de de la conmemoración del día del caño gramalote puede uno revisar los sectores que quedan alrededor del caño gramalote que está el barrio por venir san gregorio y es impresionante ver como la comunidad como los señores mecánicos en plena vida pública transmisiones motores rines llantas en plenas vías eso es una irresponsabilidad enorme y aquí no se trata de que este tema sea popular o sea impopular o que si yo digo eso en toda la con los comerciantes se van a enojar con el consejo es que tenemos que tener responsabilidad con la ciudad y a quien le gusta ir por una vida donde no se puede transitar a quien le gusta ir por una vida donde no se puede movilizar como peatón cuando las personas tienen que arriesgar sus vidas porque encuentran una transmisión en un andén porque encuentran una llanta en un andén porque encuentran un carro de comidas rápidas en un andén porque las personas no tienen siquiera los tres dedos de frente para analizar que si voy a utilizar el espacio público por lo menos tengo que dejar el espacio para que la gente se movilice y ahí es donde yo le doy la razón al concejal Ramiro o al concejal Felipe porque usted tiene un debate bien estructurado frente al tema frente al uso del suelo pero lo que está mostrando hoy el concejal Ramiro es la invasión del espacio público frente por parte de los comerciantes donde les obliga a las personas movilizarse por la vida pública exponiendo sus vidas afectando su integridad física y desarrollando actividades de taller en plenas vidas de la ciudad de Villavicencio con todo respeto y ese es un llamado a atención a todos los los comerciantes nosotros tenemos que ponerle amor a esto eso no lo eso no lo va a solucionar con parendos esto no lo soluciona la fuerza pública a las malas esto lo soluciona la conciencia ciudadana la cultura ciudadana el amor por Villavicencio si es que cuando la gente camina o será que es que ellos no salen y no miran su taller como parece que no fuera un taller sino eso pareciera que fuera una chatarrería pareciera que fuera cualquier cosa menos un local comercial respetable y eso incide a que haya inseguridad eso incide a que se preste para violaciones de menores de edad eso incide para que haya atracos eso incide para que la delincuencia se atome de la ciudad porque eso termina siendo lugares trampas para las comunidades y ahí es donde yo le hallo la razón al concejal Ramiro a mí se me parece presidente que si el concejal Ramiro quiere solicitar la comisión y él quiere hacer parte de la comisión por lo menos que haga un análisis frente al tema del espacio público presidente y que lo traiga precisamente puede ser el día del debate el concejal Felipe Harman presentó unas preguntas que estamos esperando que den las respuestas para hacer el análisis del debate pero entre las preguntas no hay puntualidad sobre el espacio público entonces si sería bueno que se realizara la actividad que el concejal Ramiro liderara el proceso allá y que el día del debate se complementara el debate con lo que considera el concejal Felipe pero adicionalmente el tema de espacio de espacio público y presidente el segundo punto es una vez más hacerle la invitación a toda la comunidad que el día de mañana a las 7 de la mañana en el Parque de la Cruz se va a realizar la primera jornada de limpieza del Caño Gramalote atendiendo lo dispuesto en el acuerdo 356 de 2018 por medio del cual se celebra el día del Caño Gramalote el último viernes del mes de marzo de cada año mañana vamos a iniciar esa actividad acompañado por la empresa privada donde las personas que quieran acercarse recibirán su kit de tapabocas guantes camiseta refrigerio hidratación para poder hacer esta labor y también tomar conciencia de que los caños no los podemos seguir contaminando nuestra ciudad tomar conciencia de que no podemos seguir haciendo vertimientos de aguas residuales en los caños de la ciudad tomar conciencia que Villavicencio tiene un excelente servicio de basura y que no podemos seguir arrojando la basura a los caños gracias presidente a usted concejal señora concejal Felipe Jarman no solo hacer un comentario al respecto tiene la razón concejal Darwin este debate se está centrando en temas de uso de suelo pero en temas de espacio público vale la pena revisar el asunto por varias razones por la ocupación indebida por un desuso en materia de residuos sólidos que hay que mirar también ahí obviamente no se pudo hablar con la Secretaría de Medio Ambiente pero la Secretaría de Medio Ambiente tiene que revisar esos temas de disposición final y otros elementos que están adicionales presidente es condición suya generar esta comisión accidental pero en el caso y en el escenario dado que usted defina por su competencia la constitución de esta comisión accidental valdría la pena que se centraran en los elementos que no están al interior del cuestionario como lo de espacio público y lo de disposición final gracias presidente a usted honorable concejal entonces nombro la comisión en cabeza del concejal Ramiro Albornoz y el concejal Felipe Jarman para que ahí nutramos y para el día se hace un debate muy bien elaborado muy bien argumentado señora secretaria por favor continuemos el orden del día estamos en el último punto proposiciones y asuntos varios agotado el orden del día agotado el orden del día se cita para mañana siete y treinta ocho de la mañana sábado dieciséis de marzo a todos un feliz viernes gracias gracias Gracias.